LAG Productions LAG Productions Internacional Una empresa segura y bien probada Trabajando con los mejores artistas internacionales Prepárense, todos los 5 condados de New York Julio y Agosto, sus giras internacionales Directamente desde Ambato, Ecuador Los Mensajeros La combinación del sabor para todos los chicos La más pegada en el tribal Adamari Adamari Y las chicas Dulce Seducción Dulce Seducción Dulce Seducción Los del barrio Los del barrio Los del barrio Va a bailar Los Padillas Directamente desde Cañar, Ecuador Esto bajo la garantía de la marca del éxito LAG Productions Internacional Para contratos Al Diecinueve, diecisiete, sesenta y seis, noventa y siete, cero noventa y seis Luis González, gerente general Ety Producciones ��